Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después de hacerte mi amor Y es que no sé por qué cuando todo comienza en cumplir Te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después de hacerte mi amor Y es que no sé por qué cuando todo comienza en cumplir Te quiero comer, te quiero comer Oye bien, marido a la disco esta noche va a tomar Pasar a mí y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido dos, para llevarme a la nena Que me junte pa' la oportunidad Un camino a la salida y me preguntan ¿Dónde vas? Yo le pido a su mamá, venga aquí no pasa nada La noche está por dos personas que me sale la cabeza cuando tu vida la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y yo no subo a cenar para amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer Y yo no subo a cenar para amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después de hacerte un día morir Y es que no sé por qué cuando todo comienza en cumplir Yo no comé, yo no comé Coyendo un trago, dos tragos, tres tragos Y te estoy llamando Cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa Ya yo le estoy llegando A mí me excita cada parte de tu cuerpo Quiero sentir esta pasión a fuego lento Yo te hablo malo con este sentimiento Ven que yo te deseo Ahora quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y yo no subo a cenar para amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer Y yo no subo a cenar para amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después de hacerte mi amor Y es que no sé por qué cuando todo comienza en cumplir Yo no comé, yo no comé Y yo no subo aę, yo no se saco de mi mente y la repos서 Y se saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Yo sé yo lo que hago es pensar en ti Y yo no subo a 보통, uno que hago es pensar en ti Hmm, bueno, yo no voy a beber y su...? No voy a beber a veces y afínate Cuando esto Когда me subo aeten Lo que hago es pensar en ti No, noập, yo lo que hago es pensar en mi mente y